No podemos regresar al pasado, queriendo sobre esa base construir una visión de futuro. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, señaló que El Salvador se ha posicionado a nivel mundial como un referente al haber finalizado 12 años de conflicto armado a través del diálogo y la reconciliación, por lo que no comparte que la Sala de lo Constitucional haya decretado inconstitucional la ley de amnistía. 24 años después, no podemos venir de una manera totalmente irresponsable a tirarla de un plumazo. Señaló que esta resolución, que permitirá investigar casos de lesa humanidad, puede generar una desestabilización en el país. Nosotros no podemos volver, de una manera voluntarista, a abrir heridas que puedan provocar una nueva desestabilización, una nueva confrontación en el país. Por su parte, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, quien participó esta mañana en un evento dirigido a jóvenes, cuestionó la declaratoria de inconstitucionalidad en la función legislativa que realizan los diputados suplentes. A mi juicio, el primer daño es haber anulado una elección popular, el mandato del pueblo, eso es lo más dañino, ¿verdad? Y yo me imagino, lo que tengo conocimiento es que los diputados se van a amparar, vamos a ver qué resultado tiene eso. Roberto Lorenzana recordó que en una resolución del año 2012, la Sala señaló que la votación para ese periodo electoral se debía de hacer incluyendo los rostros de los diputados propietarios, no así de los diputados suplentes. Ellos han cometido un error por omisión también. Históricamente siempre fueron electos así los diputados suplentes. Lo que, si hubieran sido racionales, creo yo, hubieran dicho que se declara inconstitucional y que eso se ejecute a partir de la próxima elección, pero ellos lo que querían era mutilar a la Asamblea Legislativa.